Entonces, bueno, seguimos. Dice el usuario Tinky322, dice, debe ser una MRD jugarlo con mando, y luego se ríe. Bueno, amigos, ya saben lo que significa MRD, ¿no? Bueno, yo te voy a decir algo, amigo. ¿Qué te puedo decir? Insultar algo así, yo pienso que lo podría hacer alguien que lo ha probado. Pero si tú nunca has jugado con mando, no puedes juzgar si es basura o no. Digamos que yo hago algo y lo pruebo y esto, yo puedo decir, si al final del día, para mí, es basura, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esto es basura. Pero si yo nunca he tocado un mando y no he jugado con mando al wow, no puedo afirmar que es basura. No tiene sentido, o sea, es como que no es real, no es realista esto. Y es como la gente esta que dice que, esto de los autos, bueno, aclaro que yo no sé manejar, ¿ok? No sé conducir. Pero hay gente que siempre los veo peleándose en las redes y diciendo, mira, que para los autos tiene que ser transmisión manual. Y si es transmisión automática, ese auto es basura. O dicen, mira, los hombres manejan solo autos en transmisión manual. Y la transmisión automática es para mujeres. Entonces yo me digo, me pregunto, esto para mí realmente no tiene sentido. Porque un auto es un auto, ¿no? Y su función es la que es. Si tú te subes a un auto, independientemente de la transmisión que tengas, lo conduces y te lleva al lugar que quieres ir. Y el auto en sí cumple su función. Entonces, o es que cada vez que te subes a un auto tienes que competir con alguien o tienes que demostrar algo. Tienes que demostrar que eres el mejor haciendo algo. ¿Por qué tienes que demostrar esto? Y en este juego, ¿por qué, si estás haciendo un contenido que no es competitivo, digamos, no es PvP, o míticas, o no quieres establecer un récord, ¿por qué tienes que demostrarle al mundo que eres el mejor haciendo cualquier actividad? No tiene sentido. Entonces, mientras hay gente que dice que jugar comando es basura, pues sabemos miles de personas que lo estamos disfrutando. Y que estamos aquí totalmente relajados, en un sillón o en donde estemos, jugando con mando. ¿Qué estamos haciendo? Ah, que estamos subiendo de nivel. Pues lo hacemos igual, subimos de nivel igual que el que está con un mouse. Entonces, no entiendo por qué el rechazo hacia esto, porque para mí no tiene sentido. Aparte de que, si es algo que tú no piensas hacer nunca, ¿por qué te afecta que otros lo hagan? Mira, y otra cosa que les quería decir, es inevitable, amigos, que este juego se pase a mando. Y me dirás, pero este juego siempre ha sido teclado y mouse. Y bueno, el mando es algo allí que han querido meter y esto. Pero mira, este juego lo compró Microsoft y Microsoft, te aseguro, que tiene intenciones de llevar este juego a la Xbox. Y cuando lo haga, va a tener esto habilitado, lo del mando. Y ahorita somos unos tres gatos los que jugamos con mando. Pero cuando este juego llegue, que va a llegar a Xbox, va a haber millones de personas jugando con mando. ¿Y qué vas a hacer entonces? ¿Vas a decirle a toda esta gente que no es viable jugar con mando? Te lo pregunto, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me tomo a mal estos comentarios, amigos. Yo entiendo que hay gente, pues, muy tradicional y que va por esto, ¿no? Por el tradicionalismo de lo que ha sido siempre el juego y esto. Y es una de las críticas que le han hecho siempre a la versión retail. De que se ha ido cambiando, ¿no? En función de meter más accesibilidad a personas nuevas y de otras generaciones, ¿no? Que no son las que comenzaron originalmente en el juego y esto. Y yo entiendo que la gente de repente se sienta, pues, algo incómoda con este nuevo público que está llegando al juego. Pero esto es inevitable, amigos. Esto va a llegar sí o sí de forma masiva. Ahorita somos unos cuantos. Pero en breve esto se va a disparar. Entonces, bueno, tengo ya aquí el último comentario de Ruda Mora. Que me dice lo siguiente. Bro, muy buena tu experiencia y todo. Pero sería bueno que subieras un tutorial de cómo configurar el mando. Yo quiero ensayar, gracias. Ah, bueno. Amigo Ruda. Sí, sí. Se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Hacer un tutorial, ¿no? Enfocado en cómo usarlo. Pero ya te digo yo que esto es demasiado fácil. Porque nada más es prácticamente solo instalar el addon. Pero si quieres lo podemos hacer. Porque el addon permite utilizar tanto el control de Xbox como uno de Playstation. Imagínate que tú no tienes un control de estos si tienes ahí uno de Playstation. Lo puedes usar igual. Yo en lo personal es que yo prefería los controles que sean cableados. ¿Esto cómo le llaman en inglés? Le llaman Wired, ¿no? Wired, algo así. Entonces, bueno, yo prefería eso porque, por ejemplo, el mando de Xbox creo que usa baterías. Y no es que diga que está mal ni nada. Pero, ah, y entonces tiene que meterle un cable ahí. Y, bueno, yo quería evitarme eso. Pero, en realidad es muy fácil. Es casi nada más de instalar el addon. Pero, bueno, vamos a ver si hago un video explicándolo mejor. Y, bueno, ya salimos de esta parte de lo que eran las preguntas. Comentamos un poco ahí a cada uno. Les agradezco a todos por comentar. Y no pasa nada que difieras con mi modo de pensar. No importa, ¿no? Si sigues el marco del respeto, que veo que todos lo hicieron. Está bien. Y de allí, pues, yo te comento solo mi punto de vista. No es que diga que mi opinión sea absoluta. Y que sea... O sea, que diga que es lo mejor y esto. Sino que quiero hacerte ver que hay otras formas de pensar, otras formas de ver las cosas. Y ya vemos otro tipo de personas aquí en el Warcraft, ¿no? Gente que quiere... Quiere probar esto del mando. Y no está mal, amigo. No es que sea algo malo para el juego.